Buenos días y muchas gracias a los organizadores, a mis santos granges por sus palabras, a José Luis Alan, que me invitó y contactó conmigo gracias al Instituto de Urbanística. Es un placer estar aquí con ustedes, con vosotros, si me permitís que nos dutee. Y como el tiempo corre inexorablemente, pues voy a entrar directamente para ganar el tiempo que pueda. Quizás mi intervención no se ajuste totalmente a lo que en principio me pedía José Luis Balana en un seminario sobre territorios activos e innovación en el mundo rural. Entonces lo que pretendo es contextualizar el mundo rural de España, que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos al mundo rural en el territorio español. El mundo rural de España y, por supuesto, de Castilla y León, porque es donde estamos y porque tiene que servirnos de referencia. Y está hoy tan de moda con lo de la antena vacía y vaciada, mal llamadas España vacía, España vaciada, España vaciada, España vacía, ni nadie las ha vaciado. Y voy a pretender hacer con cierta rapidez una evolución, caracterización, problemas, consecuencias de todos los procesos. Ahí tenéis el título y, a ver, no me pasa, no me pasa, no me pasa, no me pasa, no me manda el mando. A ver, ahora sí, a ver si me obedece porque además tengo puesto en cada diapositiva varios avances. El contenido de mi charla lo voy a centrar en primer lugar en ver el espacio rural de España, un espacio de baja densidad, con un declive demográfico impresionante y concentrado en el tiempo, pero que no difiere de otros territorios rurales del resto del mundo, porque es un proceso mundial. Un proceso que tiene, evidentemente, unas consecuencias entre las cuales la más llamativa en el caso español es la dualidad del espacio rural. Una dualidad clara que lo veremos a través de los mapas que voy a representar, porque mi intervención se basa fundamentalmente en mapas que he ido elaborando y que son propios y recientes, actualizados lo más posible. Veremos que estos territorios sufren una sangría demográfica, pero muy desigual, según se trata de la España rural interior, de la periférica y de las áreas periurbanas, que es algo que no cesa, que está presente en estos momentos, que da lugar a un sobreenvejecimiento extraordinario y que, además de ese sobreenvejecimiento, ha generado una situación de crecimiento afectativo negativo, no solo en el territorio rural, sino en todo el territorio español, pero, bueno, lo precisaremos. Y, desde esta situación, ¿cómo está el medio rural actual? ¿Cuáles son las nuevas funciones y las perspectivas? La caída profunda y diferenciada de la población agraria es un hecho que ya se ha hablado muchísimo y que ha dado lugar a que los territorios rurales hayan dejado de ser agrarios, aunque se mantengan con tales, con otras funciones. El mantenimiento de aviones, no obstante, es un hecho evidente y se mantienen producciones extensivas, en el caso de Castilla y León es típico, pero también otras intensivas que generan más empleo. Y, en todo caso, se produce muchísimo más que antes con una cantidad, con un número de personas, de agricultores, de empleados, incomparablemente menor. Frente a estas producciones agrarias, el auge de otras funciones, de otras producciones, como la producción de energía, es algo moderno y que sea, vamos, moderno en el sentido de que se ha implantado recientemente y que está llamado a ir mucho más allá en breve tiempo, como está sucediendo ya, de hecho. El turismo rural se ha consolidado, es algo que nace desde los años 80, empezó a potenciarse con los LEADER y los grupos de acción local y se ha consolidado y es una realidad que va a más. Se habla mucho del problema del gobierno y que si la nueva PAC tendría que atender a esa despoblación y las políticas del reto democrático y tanto, la población continúa a pensar que las posibilidades y las posibilidades de la PAC u otra, también su PAC u otra, signo, su sesgo y sus funciones. Yo, para concluir, diría que las inversiones que se van a realizar en el mundo rural actual, con estos fondos, esos más de 10.000 millones que ya están puestos en marcha, con los fondos Next Generation y toda la política del reto demográfico y de repoblación que se quiere llevar a cabo, que deberían ser jerarquizadas para que no se pierda la eficacia de esas inversiones. Y, para acabar, que la dotación de infraestructuras, tanto físicas, tanto se reclama ahora con eso del 30, 30, 100, 30 minutos de intento de servicio, 30 minutos de… o 30 kilómetros de una carretera de vía de gran capacidad de una autopista y 100 megas por segundo de conexión digital, pues, bueno, todo eso está bien, pero eso nos sirve para revertir el signo regresivo de la población rural. Y el futuro del mundo rural, que sería un futuro más a largo plazo que a medio punto, estaría en un desbordamiento urbano, que es lo que está sucediendo ahora, como veremos, y como podemos contraponer al modelo castellano, al modelo de Castilla y León, al modelo catalán, que sería un poco ese modelo de progreso del espacio urbano sobre el rural. Bueno, contextualicemos. Estamos en Valladolid, estamos en Castilla y León, estamos hablando de espacios rurales, espacios rurales que tienen una evolución demográfica, como la que vemos aquí, desde 1900, Valladolid, ciudad, con 171.000 habitantes, que va, llega a los 378.000, a partir de aquí caen, más que porque pierda población, Valladolid, que hay mucha gente, bueno, es que las ciudades también pierden población. Bueno, las ciudades pierden, pero no pierden, porque van, pierden en favor del periurbano, y hay que considerar lo que llamáis, desde los arquitectos, mal llamado, por cierto, el ALFOC de Valladolid, porque el ALFOC es un concepto jurídico que no sirve, es el área de influencia urbana, es a donde van a parar la gente que sale de la ciudad porque encuentra mejores medios en el área periurbana. Bien, entonces, está cayendo esta tasa de variación anual entre 2015 y 2021, menos 0,339 por ciento cada año, pero ya digo que esto no va a empezar. El Valladolid rural tenía 194.000 habitantes y ha ido ganando hasta los 206.000, incluso un poco más, en 1955, y va perdiendo, y ahora mismo pues está perdiendo, y en el último lapso, del 15 al año 2021, ha perdido, en los últimos 0,924 por ciento anuales. Y la provincia, en total, el periurbano y el rural, pues tiene este comportamiento, que veis aquí, pasa de 283.000 a 519.000, y, bueno, el dato de 2025 es un cálculo mío en el que he aplicado la tasa de variación entre 2015 y 2021, la he aplicado a 2025, pero el último dato oficial y estadístico del INE es el de 2021. Bien, en Castilla y León, ¿qué pasa? Pues tenemos 2.751.000 y hemos perdido un poco, pero ahora mismo estaríamos por encima de 1.900. En Castilla y León, por el contrario, pasaría de 2.000.000 a 990.000, 948.000, vamos a tener. España, que 18.000.000, 47.000.000, está creciendo en los seis años últimos a un ritmo de 0,27 por ciento anuales. Y la España rural también crece, pero el problema es que teniendo más población en la actualidad, en cada 2025, continuará creciendo. Teniendo más población, sin embargo, no es, no se distribuye emocionalmente, sino que hay un contraste brutal, como podemos ver en estos gráficos, que se ven mejor. Esta sería la ciudad de Valladolid, esta sería la Valladolid provincia, como ha evolucionado, de 1.900 a 1.025, y este es Valladolid rural, que continúa cabiendo, aunque no tanto en otras partes del territorio rural de Castilla y León. En Castilla y León, en total, de 2,3 millones a 2,3, pero ha subido y ha caído, sobre todo, desde 1950, realmente desde 1959, con el plan de estabilización. ¿Qué pasa en España? Pues en España tenemos un crecimiento que no para la actualidad, en los momentos más a veces de la fuerte, de la 2000 a la 2008, y con la gran recesión, ahí se frena un poco, pero continúa la alta, en el rural, más o menos se mantiene estable, pero con grandes diferencias territoriales, como veremos. Despoblación rural, un fenómeno mundial que lo vamos a ver muy por encima, en el caso de Estados Unidos, en Europa, en Europa, en Europa, en Estados Unidos, pues vemos unos mapas sencillos que nos indican un poco, nos indican un poco la situación en distintos momentos. densidad menos en un habitante, porque no lo trocó a la larga cosa, aparte de las grandes diálogas centrales, este color amarillo también es de 1 a 10, o sea, podría ser un terna castilla de castilla, pero tal vez que todo este sector, salvo las calles de España. Pero las grandes ciudades están con estas esferas, y la gran concentración está en el centro. Ya más recientemente, pues el mismo fenómeno, la densidad en 2018 por estados, y vemos las grandes concentraciones, y las grandes térmicas, y luego la costera de California, y demás. En Japón, tendríamos lo mismo, lo que pasa es que Japón da unas densidades, este inicio es menos de 50 habitantes, pero esta otra vez, sobre todo la isla de Hokkaido, pues tiene una densidad mínima, en su mayor parte del territorio, porque es un desierto frío, y la gran área de la atracción, es el gran conjunto de ciudades, desde Tokio a Kawasaki, en toda esta línea de ciudades, que es el gran eje urbano de Japón. Más recientemente, en las prefecturas, que serían un equivalente a nuestras provincias, solo ocho prefecturas han crecido, las que están en rojo, y las que están en azul, son las que pierden, cuanto más azul, más pérdidas han tenido, en el año 2018, según la agencia Nipón. Lo podemos ver en otros territorios, en el caso alemán, la Alemania ya huida, en la Alemania del Este, solamente un tercio del territorio, solamente alberga el 19% de la población, mientras en el resto de Alemania, el 81% de la población, con las grandes renovaciones que vemos en la Greenwood, o en la área metropolitana de Hamburgo, en fin, ahí no me entretengo demasiado, pero se ven las diferencias enormes, y este mapa de UNESTAR, bueno, de una agencia basada en datos de UNESTAR, para el año 2011, nos da la idea de las grandes densidades, y los grandes aquí, evidentemente la línea de la banana azul, es el área de fuerza de la Unión Europea, pero también tenemos la Orola Atlántica, tenemos también el Efe Mediterráneo, etc. Pero, fijaros, Berlín, con una isla de 4 millones de habitantes, y este territorio, que tiene unos problemas, no como en el interior de España, porque está mucho más de eso, pero también un cierto despoblamiento, los Alpes, los Cárpatas, los Aperinos, son áreas de vacío, que llaman la atención, que llaman la de los que hay que tener en cuenta, un dato importantísimo, que es la densidad, la densidad de España, de 2021, es de 94 habitantes, de cifras redondas, por kilómetro cuadrado, pero dentro de los grandes países, estamos por detrás de todos, Países Bajos, más Bélgica, dan la densidad de 34, Alemania tiene 233, Francia, parece que no es mucho, pero es un 27% más de densidad, que la media de España, tiene 75 millones, es un territorio mucho más denso, como podemos ver aquí, lo mismo que no es el Reino Unido, y lo mismo que no es Irlanda, que estaba en una asociación precaria. Bueno, la evolución de la población, entre 2000 y 2011, sacada por el SPORN, el Organismo Europeo de Ordenación del Territorio, en 2019, son datos, se refieren a 2017, dice que lo sacan en 2017, pero lo que no hay que hacer en 2019, diferencia de población entre 2001 y 2011, con colores invertidos respecto a lo que se suele utilizar, los azules indican crecimiento, y los colores fríos indican crecimiento, y los colores cálidos, rojos o amarillos, indican vaciamiento, pérdidas, normalmente se suele, y se debe hacer al revés, porque objetivamente, los colores cálidos, indican movimiento, y abajo. Bueno, pues fijaos, que Francia crece bastante, los azules crecen, pero el macizo central francés, la Champaña, las llanuras extras, del este de la cuenca de París, se están perdiendo, crecen Irlanda, crecen algunos sectores de Escocia, los de la Northern Spare Populated Area, la famosa NSSP, que se pone como ejemplo en todo el mundo, que ha crecido en los últimos 10 años un 16%, pero son cuatro ciudades, en torno a Berdín, Inverness y poco más, y bueno, es una excepción, pero se pone como recuperación rural en Europa, como un ejemplo máximo, y que todo el mundo quiere seguir. Incluso aquí, en la iléctrica española, donde es el fenómeno contrario, donde se ven pérdidas, y se ha creado, a imitación de la Northern Spare Populated Area de Escocia, la Southern Spare Populated Area de Cuenca, de Teruel y de Soria. No entra a Guadalajara, porque supera los 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado, que es el umbral que marca la migna europea como referencia para acogerse a Ligua de San de San Roigle. Francia, 1954, ¿cómo estaba la densidad de población? ¿Cómo está en 2016? Estas áreas se han vaciado, la tica ha vaciado, los tigres se han vaciado, los alpes se han vaciado, no vaciado, han perdido fuerza, han perdido vitalidad, pero este mapa más reciente, hecho por el Instituto Pélices francés, con los colores aplicados, los rojos para crecimiento y los azules para pérdida. Está hecho por celdas de 100 kilómetros cuadrados, pero el resultado es lo mismo que si lo hacemos por comunas o por municipios. La variación, tasa de variación anual entre 2007 y 2017. Bueno, pues Francia, que es uno de los países en el que el cambio rural se ha producido, digamos que con cierto progreso y avance, tiene toda esta parte, con la excepción de Cuenmón-Ferrán y toda esta parte de la cuenca oriental de país, la champaña, la arena, una parte de la Normandía está perdiendo vitalidad, pero en conjunto hay grandes áreas de atracción, grandes ejes que están trayendo. ¿Qué pasa en España? En situación de la densidad en 1900, menos de cinco habitantes, con kilómetros cuadrados, solo había hasta aquí algunos grandes pueblos, en la Ibérica también, en el Pirineo, pero había poco. La mayor parte estaba por encima de cinco a diez y superaban esas densidades. El arco mediterráneo español, la depresión de Guadalquivir, Galicia, Turias, las áreas terceras del país, había una cierta densidad que aumenta considerablemente. Bueno, la densidad media de España era 37,2 y la del medio rural no difería mucho, era 28. En 1960, no he puesto en 50 porque en el 60 hay mayor densidad y mayor aumento. Pues en 1960 vemos que el proceso ya ha dejado algunos blancos, algunas, vemos que en principio por menos de cinco habitantes, pero en general ha habido un aumento y un progreso de todo el conjunto. España, en 50 y el medio rural, 34,6. Bueno, estoy hablando del medio rural, no lo he definido, que no es el delito de los mil habitantes de los mil rurales que en el medio rural urbano. Es una elaboración que yo, si la tengo publicada por ahí en los cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, una clasificación del espacio rural español, es que son rurales los municipios que están por debajo de 30.000 habitantes, por debajo de 30.000 y con una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. La ley 45.2007 de desarrollo sostenible del medio rural, que no se puso en marcha, pero que se aprobó y quedó realizada, define miríficamente lo que debe considerarse rural, rano y áreas periódicas con matices. Entonces, esa ley con lo que aplica el Ministerio de Fomento en el Atlas de las áreas urbanas de España, que lo hizo una valoración en 2017 y la ha puesto al día en 2020, en 2018 y en 2020, son las bases en las que fundamento mi clasificación y distingo lo rural y lo urbano, porque la mayor parte de los pueblos pequeños que están en el entorno de las ciudades tienen dinámica urbana y los considero urbanos porque tienen más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado que están creciendo en este caso. Pero bueno, no se diferencia mucho, hay diferencias con el INE o con otras comunicaciones percibidas. Creo que está el cambio. ¿Qué pasa en 2021? Pues ahí tenemos los resultados de la infección de la pérdida, los Pirineos, sobre todo el paradigma de la despoblación de la ciudad del vigor neográfico, las penillanuras orientales, la sierra novena, también las penillanuras de Castilla-La Mancha, parte de la cordillera centálica, parte de la Atlética, son las áreas más pobladas, mientras se consolida el Efe Mediterráneo, la depresión del Nuevo Ángel se mantiene en torno a Cáceres, para todas las vegas bajas de Uruguayán y más, hay también la fuerza en el norte y el eje atlántico de Galicia, y no quieren preceder ni mucho, el resultado final, media en Castilla y León, 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado en el 2021, y los rurales 10,9, no llega nada, los rurales que son la procedencia, la mayor parte de los municipios, salvo las ciudades, Conferrada, Aranda y poco más. Procesos, consecuencias, resultados, la dualidad rural, dualidad rural que se ve en este mapa perfectamente, he utilizado los umbrales que maneja la Unión Europea en ciudades para considerar regiones como un objetivo de desarrollo rural, aplicando medidas especiales y fiscalidad y ayudas, 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues por debajo de 12,5 habitantes están todas, esto está hecho a nivel comarcal, comarcas agrarias del Ministerio de Agricultura. En Cataluña he utilizado las comarcas agrarias del IDESCAT porque son funcionales y están aplicando. Entonces, estas áreas negras son las comarcas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y de 12,5 hasta 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué pongo la densidad de 30? Porque 30 era la densidad tradicional en la que los pueblos estaban funcionando con servicios, con mucha gente y es un umbral referencial importantísimo que con esa densidad permite que haya todo tipo de servicios siempre que la administración los apruebe pero que tendría que aprobarlo. Es que ahora mismo hay que aprobarlo. Es que ahora mismo ve 11 habitantes en Catilla y Reón en la Catilla y Reón. Bueno, pues dos y media 30. Todo negro y gris es la España esa denominada España nacional es España rural es España profunda con caracteres negativos, etc. En cambio, esta que tiene más de 30 habitantes por kilómetro cuadrado la costera es la costera es la Malicia occidental o la parte del Valle del Ebro y esto a escala climarcal porque normalmente se funciona a escala climarcal. ¿Qué ha pasado entre 2001 y 2021 en el siglo actual? Pues a escala municipal vemos que todos los azules pierden población y cuanto más azul más intenso en color azul más pierde. La Andalucía se relaja en los colores azules y aumentan los rojos en la costera en el perinubano de Madrid en las regas bajas entre Cáceres y la Plasencia en el Valle del Ebro la Y que ya marcaba en los años 60 la Y del desarrollo se ve perfectamente pero con los otros matices y el Castillo de Ebro pues vemos cómo queda aquí en esta en esta etapa España ha crecido 6,27 millones por inmigración sobre todo los municipios urbanos se han llegado 5,16 los rurales han crecido 1,110,000 pero hay los 1,300 municipios rurales 4,982 que pierden 860,000 son todos estos de la España rural con todos problemas hacemos zoom sobre Castilla y León y vemos vallado bien pierde pero pierde porque gana todo su perinurbano como toda la corona urbana que tenéis por aquí y el conjunto el conjunto de pierde salvo se movia aquí en el entorno de Madrid el perinurbano de Salamanca Conferrada León Burgos aquí los capitales de Yarcayo y Medina tienen en el entorno de Soria aranda que se pagojita a la rillera porque aranda crece pero la rillera pierde un modelo muy distinto al catalán porque la depresión interior catalana entre los pirineos y las pollieras costeras también tienen un rural perdedor un rural desvitalizado pero que progresivamente lo están arrinconando porque en Cataluña hay una agencia económica extraordinaria que se amplía y en el pirineo esto es un poco engañoso porque crece pero hay que pasan de 10 a 20 habitantes crecen un 100% continúan con 20 habitantes continúan muy baja pero es un modelo muy distinto el plural tiene 52 habitantes y el 11 son 20 habitantes que más recientemente continúa estamos recrindiendo el proceso en el 18 se empezó con el plan del reto demográfico y demás que se mantiene y que empezó el PP y ha continuado el PSOE y es un proceso que tiende que tenderá a mantenerse bueno pues entre el 15 y el 21 los azules pierden los otros ganan como se reparte España gana un 0,27% los urbanos un 0,39% los municipios rurales en conjunto pierden tres centésimas y el plural profundo y estancado sobre todo en la ibérica en el interior por aquí y demás pierden un 1,06% anual para eso da lugar a un proceso de envejecimiento generalizado un envejecimiento que se traduce en que los mayores de 65 años se dice a menudo que el campo es un refugio de jubilados bueno es cierto pero los cuidados están sobre todo en las ciudades aquí he presentado con círculos son las las áreas de los círculos son proporcionales al número de jubilados los amarillos amarillos son núcleos urbanos los marrones son municipios rurales núcleos rurales más que núcleos son municipios porque está hecho por municipios bueno pues pues vemos la mayor presidencia de jubilados son Madrid y Barcelona Madrid tiene 672.000 y Barcelona 348.000 y luego vemos cómo se distribuyen por todo el territorio y dónde están los jubilados en el mundo rural ahí se ve por otro lado se distingue un gradiente desde Galicia hasta Murcia un gradiente noroeste sureste y norte sur el que hay más proporción de jubilados cuanto más intenso es el color de esta escala más proporción de jubilados sobre la población total que llegan en muchos casos del mundo rural a superar el 30 el 35 el 40% y hasta el 50% un medio rural que por otro lado está un tanto condenado al mantenimiento o al no crecimiento tanto de hablar de la repoblación y de que con el reto demográfico vamos a revertir las cosas sí se pueden revertir pero no a pronto ni a medio plazo ¿por qué? porque la propia dinámica demográfica lo impide esta la pasa de que es un un índice utilizado mucho por los demógrafos para ver la capacidad de la vitalidad que puede tener una una población determinada en las sociedades tradicionales en la vida un 3% de mayores de 65 años frente a un 35% de menores de 15 esos menores de 15 son la fuente que alimenta el progreso demográfico el incremento demográfico y demás cuando lleguen a las edades reproductoras bueno pues en la sociedad actual sucede todo lo contrario en la tasa de inecencia de las sociedades tradicionales dividiendo el 3% de los mayores de 15% por el 35% era 9% en la media de España actual es 139% y en los municipios urbanos 131% baja un poco en los rurales 160% y en los menores de 500 es 445% que quiere decir que cuatro veces y media hay cuatro veces y media más de mayores de 65 que de menores de 15 por cada uno de menor de 15 hay cuatro y medio mayor de 65 evidentemente no es una situación para pensar que eso va a dar lugar a un crecimiento demográfico un crecimiento demográfico que lo he representado en este mapa este solo corresponde al año de 2020 quizás convendría hacerlo de media de varios años porque en los municipios que no tienen que tienen muy pocos habitantes no lo hace nadie y un año puede no lo hacer nadie y otro no lo hace nadie etcétera porcentaje de pérdidas en verde y porcentaje de ganancias en rojo ¿qué se observa por municipio? pues veis que la mayor parte del territorio español porque en todo el territorio español el Sábulo delegativo en España nacen 346.000 en ese año y mueren 492.000 hay una pérdida de 151.000 habitantes que es una tasa media de crecimiento de menos 0.32 y de los municipios rurales es menos 0.24 en los rurales menos 0.52 y en los del rural profundo entre la España interior la Reimérica la Reimérica y la Reimérica Asturias interior la Reimérica interior de Sierra Moneda y demás e incluso de los tres milineos es de menos 1.4% quiero decir que demográficamente por diferencias entre muertos y nacidos entre muertes y nacimientos no puede haber recuperación a corto plazo a lo que haya una inmigración masiva a la que muchos ponen pegas y problemas perspectivas perspectivas de entrada el campo si se ha estudiado o ha llamado la atención por algo es por la caída extraordinaria de la población lagrana incluso en este gráfico lo pongo recogiendo la entrada de España en la Unión Europea en 1986 sucedía la primera baja corresponde al último año 2020 la siguiente a 2020 la tercera a 2010 y la cuarta a 1986 cuando entramos en la Unión Europea están ordenadas de mayor a menor por el peso actual de la población agraria la región de Murcia es la que más población empleada ocupada en la agricultura tiene un 12,2% pero Castilla y León estaba en un 25,6% y se ha quedado en un 7,1% que parece que ha crecido un poco estos años 30 años y medio de continuación todos los años la media de España está en 4,1% y aquí vemos la distribución por municipio en porcentaje de habitación ejecutada total estas áreas que son fundamentalmente urbanas en costeras turísticas aquí en las venas bajas de Guadalajara en las venas de la Atlántica menos de 2,5% y la media de España en la actualidad 551 este dato ojo es un poco mayor que el que acabo de dar en el otro porque los otros son datos de la encuesta de población activa y estos son datos de proporcionados por la Cesaría General de la Seguridad Social por municipios y clasificados a dos dígitos que es algo que no ya es la gente que está afiliada a la Seguridad Social ocupada en algún momento puede estar desocupada de tal pero gente que está pagando la cuota a la Seguridad Social es bastante fiable da un punto como un punto más en agricultura que la encuesta de población de la ESA vemos en los municipios urbanos obviamente cae mucho en los rurales sube y en los de enero de 500 habitantes sube hasta 26% y en los más pequeños llega hasta el 34% de la población total algunos restos de Acael o de tierra de campos en Valladolid y Valencia y parte de León llegan hasta un 80% llegan en la agricultura porque no hay más que algunos agricultores y nada más el resto son jubilados pero para comparar un poco la potencia de la agricultura el valor de la agricultura como empleador de mano de obra se dice que bueno que el campo es que el espacio rural la mano de obra el empleo viene de la agricultura pues no eso ya ha cambiado radicalmente pero fijaos en este mapa hecho con la encuesta de la estructura de las explotaciones agrarias la última que hay 2016 porque está pendiente va a salir de una manera inminente al censo agrario de 2020 pero todavía no ha sacado la línea a lo mejor hoy lo saca decía que lo iba a sacar en marzo pues la distribución de estas que indican números de unidades de trabajo anual una unidad de trabajo anual no es un agricultor es más de un agricultor o menos según en un invernadero de aquí de Murcia de Armería un invernadero de una hectárea lleva 2,7 gutas al año pero un agricultor de Castilla y León necesita 300 o 500 hectáreas de secano para hacer una unidad de trabajo anual que son 229 días de trabajo al año según determina el Ministerio de Agricultura pero esto es un paciente bueno fijaros la importancia que tienen las áreas del orivar las áreas de la agricultura la agricultura de la agricultura la bicicultura también algo por aquí se ve y aquí la agricultura el sector del porcino hay dos informaciones una las esferas es el número de unidades de trabajo anual distribuidas por municipios en todo el territorio español y otra las OTs las orientaciones técnicas económicas dominantes que es el valor de lo que de lo que vende cada municipio el valor más alto de los de estos acondicionamientos es el la OTs dominante la orientación terreno orientación de vacuno en marrón orientación de vino caprino en marrón pálido orientación cerealista en amarillo lo vemos por diversos sitios el olivar en este marrón escudo las orpícolas orpícolas puntícolas bueno ahí veis aquí tenemos bastante población empleo en la agricultura pero no es como en el vallero o en la depresión del negro que se vea ahí por mucha mayoría de importante los pueblos han dejado de ser agrarios pero evidentemente continúan siendo rural y la agricultura emplea a mucha gente por eso Murcia está en primer lugar entre las comunidades antónomas porque tiene mucha agricultura y una agricultura emplea entre una y tres unidades de trabajo en un alto de hectárea y año sin embargo aquí en Castilla y León tenemos varias comarcas en las que tienen bastante entidad de empleo agrario porque hay aprovechamientos intensivos aparte de los ganaderos que siempre son mucho más intensivos que los agrícolas pero que los modernos pues tienden a emplear poca mano de obra por tecnificación en la viticultura en Rueda que hacen la vendimia mecanizada emplea 20 jornadas de trabajo al año y en la ribera 30 frente al cereal que emplea media jornada de trabajo al año es evidente que no tiene color que son posibilidades también en el sur de Valladolid tenemos estas estas tierras dedicadas a zanahoria a ajo al pueblo y en la tierra de primera seduliana también tienen un empleo agrícola considerable importante en la provincia de Valladolid solo 4,7% de la agricultura pero en la provincia en los municipios rurales se eleva un 28,3% aunque está cerca el comercio y la en la provincia del rural de la provincia de Valladolid ya casi al 24% evidentemente esto indica que los pueblos han dejado de ser agrarias frente a los otros aprovechamientos sin embargo como decía el ministro de agricultura de la agricultura del futuro ya está aquí no pensemos que con la innovación que además vamos a ver grandes cosas sí faltan cosas y evidentemente la revolución verde sustituyó a la agricultura tradicional mediante la hibridación de semillas y el aumento de los rendimientos y el regadío y los sabonos y ahora mismo se está trabajando en semillas que toleren herbicidas en semillas que toleren a ciertas plagas para que no haya que luchar contra esas plagas y no haya que utilizar elementos perjudiciales para el medio ambiente las técnicas genómicas han avanzado rotundamente aunque la Unión Europea van muy atrasadas con respecto a Estados Unidos o China o la India o otros porque los sindicatos agrarios se niegan a utilizar semillas modificadas genéticamente pero eso está al caer y hoy las técnicas del clix del porte del genoma y de su combinación y demás que son técnicas muy novedosas y bastante fáciles de llevar a cabo pues pueden provocar una revolución en los rendimientos y en el uso de menos agua de menos insecticidas de menos fertilizantes para el futuro pero las estrategias de la gran palamese de la biodiversidad que tanto se predican con la nueva PAC la PAC del 21 al 27 que realmente va a ser del 23 al 27 pues son elementos que hay que tener en cuenta pero que en cierto modo están siendo aparcados o marginados por la guerra de Ucrania y los efectos que está produciendo en todo caso el mayor uso de la innovación para demostrar los rendimientos de forma sostenible es algo es un proceso que se basa en la agricultura de precisión no las preguntas perrónicas no para la gestión de nutrientes gestión integrada de plagas alternativas biológicas o plagicidas que están teniendo los avances extraordinarios pero todo esto no se traduce en una reversión de la dinámica demográfica del campo sino todo lo contrario en una acentuación porque la pérdida de entidad y de vitalidad rural está básicamente fundamentada en la vida de la ventana rural en el rechazo a los ruches a veces de Hugo Clau que decía ya en su manual de geografía rural del año 1970 y estudiaba el push rural el rechazo rural que se producía en el centro de Inglaterra que la gente se marchaba a las conurbaciones a Londres o a las otras y bueno que era un hecho y aquí estamos todavía con esa idea pero esa idea que afecta incluso a las personas que están más atadas al medio rural que son los agricultores ¿por qué digo esto? pues aquí tenéis el mapa de la percepción de pagos PAC que lo da el FREGA con nombres y apellidos y por municipio para toda España y que nos dice quién cobra la PAC y dónde la cobra bueno el municipio que más cobra esto es el número de perceptores en azul están los perceptores urbanos que no tendría que haber en teoría porque los agricultores viven en tal pero viven en los pueblos y trabajan y tal pero en azul los perceptores urbanos en color marrón los perceptores rurales solo el número no he puesto los euros que cobran que sería más escandaloso todavía hay más contraste si se ponen en los aires Madrid es el principal asiento de agricultores de España el Pagostad luego pues me siguen Osloa, Sevilla Caen, Zaragoza Valladolid Urbos Valencia La Perrona Mérida aquí veis todo lo que distribuyen y la distribución también de los rurales que logran hay perceptores urbanos 145.000 146.000 euros percibidos 2.208 en el año 2020 perceptores totales 679.000 euros percibidos 7.530 ya que cobran una buena porción los urbanos de la renta de vida que no suele ir en beneficio de los pueblos ese es el problema no porque haya que obligar a nadie a ningún pueblo ni a la ciudad además es que ahora se está poniendo de moda como si fuera aquí en Valladolid que hay mucha gente que vive en Valladolid tiene su explotación en tierra de campos en el valle de desguerro o en otro sitio vive en Valladolid y va todos los días a trabajar al campo es un conmuting inverso al que se concebía tradicional ¿qué pasa entre tanto? pues que sí hay un abandono la España esa vaciada abandonada de que tanto se habla hay un abandono pero un abandono sobre todo de las superficies de Monte Bajo y Pastizal que en este mapa no va a ser resaltada es el Corina Lancouver 2018 pero no he respetado el pantone que da la Unión Europea porque me parece que para el mundo mediterráneo no vale porque los regadíos los pone de un color naranja que no sirve en el mundo mediterráneo los regadíos siempre hay en verde como vemos aquí en León como vemos en Pisoera o como vemos en la depresión de negro o en la depresión de guardia civil grandes viñedos viñedos en la Rioja viñedos en la Césped los viñedos de los pueblos portugués pero este es el la importancia de lo amarillo que son los esgracios extensivos la dehesa bueno en fin no me presento el gráfico casi lo explico mejor el Monte Bajo y Pastizal en España representa una cuarta parte del territorio español 12 millones y medio de hectáreas 12 millones y medio de hectáreas de matorral y monte bajo es la superficie más extensa y que no vaya en Europa la segunda va a la tercera de la Unión Europea 14 y 26 aquí 25 ¿por qué? por el abandono que se produce sobre todo de los pastizales de montaña y de penillanuras de áreas llanas también en función de que no hay una presión ganadera como la que había antes porque la ganadería extensiva le sobran pastos y la matorralización es el fenómeno consecuente que cuesta mucho luchar contra ella y que lo más fácil que hacen los antéctonos a menudo y como está prohibido se echar la terilla y marcharse y un incendio descontrolado ¿qué más? ¿de la agua? ¿se pago? ¿tago? ¿de la producción de los milleros en España? hay que mes no me interesa porque me pasa frente a la agricultura y las áreas de abandono y las de incremento de producciones lo que sí se nota es un extraordinario diferente a la producción de energética la producción energética de 17.082 meravíes de potencia instalada en solar fotovoltaica esta y termosolar esta otra en 2021 y este parón se debió a cambio de política de remuneración que impuso Zapatero y que estuvo ahí para abajo en 2019 cuando la Unión Europea asume que el greening y la política de emisiones de carbono que hay que cortar etcétera se dispara y en toda Europa se está disparando y es algo que viene y que no para el renedo a cada día porque el reglamento que no quiere un parque fotovoltaico porque hace ese antipaisaje no lo podrán no pasa nada pero en general va a perder como las y esta es la otra gran la eónica que es más fuerte que tiene 28.073 megavatios de potencia instalada y que el año 2020 supuso un 23% de la producción de energía en España son los dos campos en los que el campo valga la redundancia está aumentando su aportación de una manera extraordinaria ahí veis los planes que hay de parques fotovoltaicos eólicos estos proyectos suelen ser combinados eólico por un lado con fotovoltaico por otro para la producción de energía sedimentaria producirlo mediante hidrólisis en hidrógeno verde que se almacena y que va a servir como combustible que las técnicas todavía están muy se conocen pero no están extendidas se va a este de una manera más clara turismo rural bueno pues es otro otro de los de los factores que tiran y aquí sí que quiero insistir que en esto bueno la España que se abandona no no se constriñe en el número de unidades habitacionales construidas de casas de viviendas más de casas que de viviendas en ellas en en aumentas y aumenta tanto en el urbano como en el rural y eso está en relación con las casas rurales por un lado pero sobre todo con las viviendas secundarias por otro cuanto más rojo es el color más población estacional hay de tal manera que si dividimos la población estacional de junio a agosto de semana santa o del momento álgido sobre la población empadronada nos da un índice multiplicado por cien que es lo que representaba ahí y hay pueblos que multiplican por 10, 15, 20 veces su población empadronada en las épocas de vacaciones y demás se basan sobre todo en las residencias secundarias que es un elemento que se ha contado como un problema para los pueblos porque hay que dotarnos de agua de servicio de todo tipo y luego no pagan los grupos que paguen los suficientes y se acabó que le impongan las contribuciones pero es una cosa que va más y que está impactando y bueno pues para acabar las diferentes medidas que le han plan de aprecio demográfico que se ve como la paciencia que tiene como objetivo mejorar la cohesión territorial del país eliminar la derecha o nada todo eso está muy bonito primero la cohesión territorial no existe ni ha existido ni existirá nunca jamás porque los territorios no son sujetos de cohesión son sujetos de articulación o jerarquización pero nunca de cohesión la cohesión es un concepto social que no se puede aplicar al territorio se está utilizando habitualmente y se extenderá y acabará imponiéndose pero lo que hay que hacer es jerarquizar articular el territorio y en ese proceso de articulación estas medidas que se han utilizado en los días de aceleración aquí solo hay por 7 porque no lo utilizaban pero todos estos el impulso la plena conectividad y tal ahí tenemos algunos ejemplos que son llamativos el caso del nordestnet.com del nordeste de Segovia que ha conectado a la fibra con la red eléctrica española ya sabéis que todas las torres de electricidad de todo tienen una red extensísima por esa circunstancia esta gente en una cooperativa que se fundó en el pueblo de Cerezo de Abajo montaron pidieron permiso a la red eléctrica española que lo dio y está dispuesta a darlo y hicieron una 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 prestación personal montaron el cable y la unitaron una central y lo distribuyen a unos cuantos pueblos y están tratando de ampliarlo incluso está muy lejos de emitiendo por radiofrecuencia es una posibilidad de hecho los pueblos había que pensar que en medio de los 100 megas había que ir a un giga por segundo para que tuvieran más atractivo pero es que eso ni crea empleo ni crea condiciones necesarias pero no suficientes para una reversión de la política democrática de la que en conclusión no hay perspectivas de mejora democrática como que acabo de dar los datos se orientan en un medio caída pero lo que sí que hay que pensar y se puede hacer y se debe hacer es impulsar la jerarquización del poblamiento que a escala comarcal cada habitante del pueblo tenga clara la referencia de donde tiene el servicio próximo y que ese servicio sepa cómo se distribuye cómo se puede acceder a él sin problemas y hoy por hoy esa la explicación está el ejemplo de Aranda La Relega o Sierra Antinares en Aranda Aranda es un centro que hoy es una ciudad que es una ciudad pero se está concentrando todo el crecimiento de la ribera porque la ribera del Duero Valle Soletana y Burgalesa es el área más dinámica rural de Castilla y León antes no era el viejo pero con la crisis de la León se acabó y esa área rural está creciendo en conjunto si contamos Aranda capital de la ribera pero si la descontamos pierde población igual que los demás por ese efecto de flujo hacia el interior y en el caso de Tierra de Pinar es más que Valle Soletana se gobiana es otro ejemplo donde acabo perdón que me estoy extendiendo demasiado es otro ejemplo claro está creciendo económicamente y está perdiendo población entre 2007 año de la pre-crisis y 2020 año en que peoría ya se ha superado la crisis ha creado un 4% ha incrementado los empleos un 4% y sin embargo la población ha caído en un 10% ¿por qué? el centro no se queda Cuellar es una capital importante un centro comarcal importante pero los profesores del instituto los maestros las escuelas los empleados del juzgado gente de industrias del polígono industrial o van a vivir a Valladolid principalmente o a Segovia o a Madrid pero no se quedan allí ese rechazo rural es lo que hay que revertir y ese rechazo rural está sucediendo en todo el territorio de la España rural interior y en parte porque hay pocos servicios que cada vez hay menos porque cierran los bancos cierran los consultorios entonces la administración tiene que saber lo que quiere y cuando habla de repoblar el medio de un grado y quita servicios no va a haber yo creo que hay que tener unas condiciones mínimas y claras para poder funcionar inversiones que han utilizado la notación de infraestructuras es necesaria pero no suficiente y el ejemplo que ya le he contado de los dos punto com para mí lo que veo es que pasemos de una densidad de 94 instantes un kilómetro cuadrado a otra como la que tiene Francia ahora por ejemplo de 120 a partir de inmigración que si no la queremos pues nunca creceremos ni podremos regular el medio rural pero esa la solución viene desde la ciudad y salta al campo pero el campo mismamente hoy los inmigrantes que hay en el campo que son pocos pero que hay un 8% del espacio rural de Castilla y León siguen el mismo comportamiento que los autóctonos cuando los hijos llegan a la edad del instituto se va a la ciudad con lo cual el campo pues se queda sin gente y ese es el el panorama demográfico que tenemos aunque los pueblos se viven mucho mejor que en las ciudades sin estrés sin humos sin prisas en armonía con la naturaleza y hay que reivindicar al espacio rural frente al normal gracias ¡Gracias! ¡Gracias!